Un sistema de procuración de justicia que es una porquería. El caso de la jovencita de 18 años de Bania en Nuevo León ha desnudado una vez más la inutilidad y completa insuficiencia de la justicia en nuestro país, la brutal indiferencia de las autoridades y la criminal forma en que conducen las investigaciones y termina con los casos. También deja al descubierto la insensibilidad de nuestros gobernantes, la incapacidad que tienen para entender y lograr empatía con el inmenso dolor de quien pierde un familiar o varios, en este caso a una hija. Todos los días en México matan personas en un rango de 85 a 100 diarias. De esas, 11 son mujeres y 6 mueren por feminicidios. Hoy de Bani con su muy temprana muerte y gracias a la heroica persistencia de sus padres ha evidenciado una vez más, de manera descarmada, que estamos en manos de carniceros en los gobiernos. La forma en que el gobierno de Nuevo León ha manifestado graves y criminales contradicciones en todo, el atropellado proceso de este terrible caso ha sido pavoroso. Deberían haber sido despedidos e investigados ya todos. ¿Cuándo saldremos como país de esta locura? Vemos que un chamaco gobernador que se disfraza de dinosaurio resulta un completo fraude a la hora de enfrentar una tragedia como esta. Un inútil más en la pasarela de asnos tomando decisiones. Obrador prometió que desde el primer día cambiaría la inseguridad. Es un vulgar estropajo. Pero apuñaló la esperanza de millones que creyeron en él. Dinamitó la fe de quienes pensaron que ya no iba a haber secuestros. Estranguló el ánimo de quienes pensaban que ya no iba a haber desaparecidos. Y no solo se convirtió en un criminal por dejar morir a tanta gente. Por muy diversas causas, se volvió un asesino al aliarse con la delincuencia organizada. De Bani nos recuerda que unos son más culpables, precisamente como los gobernantes, que otros. Pero tenemos responsabilidad por hacer o por dejar de hacer, todos. En Barcelona, por ejemplo, matan un regidor y sale un millón de personas a la calle a quejarse. En Buenos Aires hay un secuestro y se paraliza toda la ciudad hasta que hay resultados. Solo por poner algunos ejemplos. En México, ahorita hay más de 100 mil desaparecidos. Más de 100 mil secuestros cada año. Y en este sexenio van más de 122 mil asesinados. Y no pasa absolutamente nada. Es una verdadera locura. Desgraciadamente, las de Bani seguirán existiendo hasta que todas las personas en México reaccionemos como el papá de de Bani por las hijas e hijos de cualquiera. No solo por los nuestros.